Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros, y me atendan las que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay que descaro, ahora me gustas más Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca casi congelada, reflejado está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta, me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba